¿Qué digo grupo? ¿Qué digo orquesta? Tenemos nada más ni nada menos que a los muchachones de la Sonora Santanera del Maestro Andrés Terrones Aquí vivo, pero esos aplausos Bueno pues, muchas gracias por estar aquí en Radio AI Y decirles que estamos muy contentos de que nos hayan hecho el favor de invitarnos Porque me da gusto estar en esta estación Porque aquí en esta estación se tocó por primera vez la BOA Ya me acordé del locutor, bueno de decir el locutor Compañero nuestro Era Ramiro Garza Ramiro Garza Ramiro Garza, ese era el locutor que estaba aquí Y él fue el que tocó por primera vez la BOA Pues aquí estaremos con los muchachos de la Sonora Santanera del Maestro Andrés Terrones Que vienen a invitarnos a un evento Vamos a platicar de todo esto Y qué les parece si nos vamos presentando uno por uno Porque veo bastantes, bastantes aquí Y no son mis guaruras, ¿verdad? No, no son mis guaruras A ver, si nos van diciendo que toca Primeramente te quiero, bueno yo quiero presentarme Yo soy Andrés Terrones, la leyenda de la Sonora Santanera Y Andrés Terrones, ahora le paso los micrófonos a Quique Enrique Coraya Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Yo soy el servidor Luis Enrique García Vocalista de la leyenda de la Sonora Santanera Y estamos aquí, como no, para invitarlos Al Teatro Blanquita Y los días 30, 31 de marzo Y primero de abril Dos funciones, el 30, dos funciones el 31 Y una función el primero de abril Vamos a estar ahí por parte de Tomar Por parte de la licenciada Mari Carmen Hernández Un saludo que le mandamos desde aquí Ok, pues le mandamos un saludo super especial Otro integrante y más ¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio Yo soy Romeo, soy uno de los cantantes también de la leyenda de la Sonora Santanera Y Ricardo, lo que dice Quique Que es un orgullo estar nuevamente en el Teatro Blanquita Primera vez para nosotros, para el maestro Después de 17 años Se volvió a presentar con este grupo Y su leyenda en el Teatro Blanquita Fiernes, sábado y domingo 30, 31 día primero de abril Con dos funciones Y el domingo una sola función Y les recordamos que en Ticketmaster Está a la venta de los boletos al 2x1 Los jueves Todos los jueves y aquí hasta el día último Al 2x1 Claro, ¿y usted qué instrumento toca, señor, o qué? Soy cantante ¿Usted es primera, segunda, tercera voz? Primera, segunda y tercera ¡Ah! 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 ¡Inreversal! Cuando cantamos varias voces, este... Varias canciones Hacemos diferentes voces cada quien ¡Ah! ¡Ok! Bueno, pues aquí otro integrante más Para que sepan El auditorio de Radio ¡Ah! ¿Y quién está con nosotros? Y para que lo escuchen también, ¿no? Claro que sí Hola, muy buenas tardes Yo soy Fernando Moreno Un saludo a todos los radioescuchas Y, este, bueno, también Pertenezco a la leyenda de la sonora santanera Del maestro Andrés Terrones También soy cantante Vocalista de la leyenda de la sonora santanera Y, pues, bueno, nuevamente también Este... Recordándoles 30, 31 de marzo y primero de abril En el Teatro Blanquita Pues, ok, muy buenas tardes a todo el auditorio Mi nombre es Iván Martínez También soy vocalista de la leyenda de la sonora santanera Del señor Andrés Terrones También recordar a todos ustedes Que no falten A esta temporada De fechas que vamos a hacer En el Teatro Blanquita Y que visiten nuestra página web Sí, muy buenas tardes a todo el auditorio Mi nombre es Efraín Pérez Allá, la servidora de ustedes Mánager Y ahí con el maestro Andrés Terrones Haciendo toda la producción Aquí el maestro ya Elaborando por él Más de 25 años Y haciendo un buen espectáculo Para que estos días Estos días 30, 31 y día primero Nos hagan el favor De acompañarnos Para recordar Estas buenas anécdotas Estos buenos tiempos Con maestro Andrés Terrones Y sus vivencias Completamente Gracias Ok, pues Ahí ya se presentaron Los muchachos De la leyenda De la sonora santanera Del maestro Andrés Terrones Muchos años En santanera Señor Bueno Precisamente Esto que Están haciendo ahorita Lo que vamos a hacer De la leyenda